El pasado sábado, el agente fiscal de la Unidad Barrial Nº 1, Hernán Galeano, encabezó el allanamiento en un hotel ubicado en las cercanías de la estación de buses de Asunción. El procedimiento permitió la detención de un hombre quien ofertaba puestos de trabajo vía Facebook para posteriormente abusar de la interesada en dicha vacancia laboral. Ante esta situación, el fiscal insta a ser cautelosos ante las propuestas de trabajo que se presentan virtualmente. Los antecedentes de la causa señalan que la víctima presentó su denuncia a la Comisaría Primera de San Lorenzo. La joven se indicó a una persona específica. En su declaración aportó las características físicas del autor y cómo se desarrolló el hecho. La víctima recibió contención psicológica y fue evaluada por los forenses. Con la colaboración del Departamento de Trata de Personas, quienes se realizaron un trabajo de inteligencia, se detectó que el hombre hacía ofrecimientos falsos de empleos de niñera en la zona del Mercado 4 a través de las redes sociales. La víctima fue captada por este modus operandi. Según las pesquisas, las presuntas víctimas contactaban con él en la estación de buses de Asunción y eran llevadas bajo engaños al hotel que se encuentra en las inmediaciones, donde abusaba de ellas aprovechando su vulnerabilidad e inocencia de gente necesitada de trabajo. Galeano refirió, En mi unidad registramos una denuncia y una víctima en concreto, pero en el lugar allanado encontramos varias cédulas de identidad posiblemente pertenecientes a otras víctimas. Convocaremos a estas personas a fin de que podamos determinar si resultaron víctimas del hombre. Hago un llamado a la ciudadanía para que tome las precauciones, que tome los chequeos correspondientes antes de compartir su número de celular o de llegar hasta Asunción. Considerando que la mayoría de las personas que acuden al llamado son mujeres jóvenes que responden al ofrecimiento de trabajo, finalizó el agente fiscal. El detenido será convocado a prestar su declaración indagatoria.